Alabanza a cargo de los niños. Soy de Jesús, sí señor, soldado soy de Jesús, sí señor, aunque no marche la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy, soldado soy de Jesús, sí señor, soldado soy de Jesús, sí señor. Aunque no marche la infantería, caballería, artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy, soldado soy de Jesús, sí señor, 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 soldado soy de Jesús. ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! Bueno, muy bien, pero yo quiero que también los papás y todos los demás, vamos a ver a los niños como están alabando al Señor y vamos a alabar junto con ellos, entonces si usted los ve a ellos moviéndose, pues también haga la mímica, ¿cierto niños? Sí, 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 ¿por qué? ¿por qué vamos a alabar a quién? A Dios. ¿Y por qué Dios merece todo de quiénes? De nosotros. Muy bien, entonces vamos a acompañar también a nuestros niños en la mímica y nosotros como papás ustedes y yo como líder, vamos a hacer, ¿listo? Bien, vamos con la de Jonás. Vamos con las palmas niños, ¿sabes? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al más profundo la gente lo olvidó, y vino un pez muy grande y ¡pum! se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios, por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Ponad dentro del pez, doraba al Señor, Señor perdóname, indágame de aquí, yo haré tu voluntad, yo haré tu voluntad. Vamos con las palmas niños, por eso al más profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡pum! se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios, por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Ponad dentro del pez, doraba al Señor, Señor perdóname, indágame de aquí, yo haré tu voluntad, yo haré tu voluntad. Yo haré tu voluntad. Yo haré tu voluntad. ¡Pum! ¡Pum! ¿Quieres subir? ¿Quieren subir? ¡Vamos niños! ¿Quieres subir? ¡Dale! Ok, listo, bien. ¡Vamos niños! ¡Muy bien! Vamos ahora con una canción muy especial, ¿cuántos se acuerdan de la historia de Noé? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No. ¿Y a los papás, se acuerdan de la historia de Noé? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, entonces vamos a cantar una canción que se llama ¿cómo? ¡Artenida de Noé! ¡Muy bien! ¿Y cierto que esa canción tiene alguna mímica? ¡Sí! ¿Y ustedes se la van a enseñar a quiénes? ¡A los papás! ¡Muy bien! Entonces, vamos a enseñarles primero la mímica para que ellos puedan cantar con nosotros. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer el coro para que ustedes hagan la mímica. ¿Listo, niños? Entonces. Josué. El coro. Arca de Noé, voy a contarte cómo es. Era un barco gigante, cabe hasta el elefante, la jirafa y el caimán. ¡El caimán! ¡El caimán! Arca de Noé, voy a contarte cómo es. Era un barco gigante, cabe hasta el elefante, la jirafa y el caimán. ¡El caimán! Ok, muy bien. ¿Se la aprendieron? ¿Se la aprendieron, papás? Listo. Entonces, yo no los estoy viendo, pero ustedes van a decir si la están haciendo. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Vamos, vamos desde arriba. Desde arriba, Josué. Sí, ya sé. Arca de Noé, voy a contarte cómo es. Era un barco gigante, cabe hasta el elefante, la jirafa y el caimán. ¡El caimán! 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 ¡Arca de Noé! ¡El caimán! ¡El caimán! ¡El caimán! ¡El caimán! ¡El caimán! ¡El caimán! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Al sol de cocodrilo. A ver con las palmas. ¡Vamos, María Victoria! ¡Eso es! ¡Con las palmas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Al sol de cocodrilo y el orangután, la pícara, serpiente y el águila real. El topo y el conejo, también el elefante, porrón, pom, pom, son de la creación, porrón, pom, pom, todo lo hizo Dios. Al son del cocotrilo y un gran lugar, la pícara, la serpiente y el águila real. El topo y el conejo, también el elefante, porrón, pom, pom, son de la creación, porrón, pom, pom, todos lo hizo Dios. ¡Vamos con las palmas! Mi amigo el elefante, quiere que le cante a Dios una canción de todo corazón. Mientras que el conejo, salta en el suelo, y el orangután, trepa sin parar, y el orangután, trepa sin parar. ¡Vamos con las palmas! Todos los animales juegan en el bosque, la pícara se esconde, el águila se va, mientras que el cocotrilo se mete en el río. Y esta canción, ya se acabó, y esta canción, ya se acabó, porrón, pom, pom, son de la creación, porrón, pom, pom, todos lo hizo Dios. Muy bien. Niños, ¿ustedes saben qué dice Romanos 16, 19? ¡Sí! ¿Qué dice? Bueno, vamos a enseñar la canción acerca de qué es lo que dice, ¿cierto? Entonces, los músicos, ¡vamos! ¡Vamos con las palmas! ¡Y marchando! Romanos 16, 19, dice Romanos 16, 19, dice Ser sabios para ser el bien y limpios del mar, ser sabios para ser el bien y limpios del mar. ¡Y el Dios de paz! ¡Y el Dios de paz aplastará a Satanás! ¡Vamos nuestros pies! ¡Y el Dios de paz aplastará a Satanás! ¡Vamos nuestros pies! Romanos 16, 19, 19, dice Romanos 16, 19, dice Ser sabios para ser sabios para ser el bien y limpios del mar. ¡Y el Dios de paz! ¡Y el Dios de paz aplastará a Satanás! ¡Vamos nuestros pies! ¡Y el Dios de paz! ¡Y el Dios de paz! ¡Y el Dios de paz! ¡Aplastará a Satanás! ¡Y el Dios de paz! ¡Aplastará a Satanás! ¡Vamos nuestros pies! ¡Y el Dios de paz! ¡Aplastará a Satanás! ¡Vamos nuestros pies! Romanos 16, 19, 19, dice Romanos 16, 19, dice Ser sabios para ser el bien y limpios del mar. Ser sabios para ser el bien y limpios del mar. ¡Y el Dios de paz aplastará a Satanás! ¡Vamos nuestros pies! ¡Y el Dios de paz aplastará a Satanás! ¡Vamos nuestros pies! ¡Y el Dios de paz aplastará a Satanás! ¡Vamos nuestros pies! ¡Muy bien, niños! ¡Muy bien! Vamos con la de Tengo un río ¿Cuántos les gusta esa canción? A mí Entonces vamos a enseñárselas a los papás Porque esta canción sí es nueva, de pronto ellos no la han escuchado Entonces, vamos Josué Vamos, vamos a enseñarla primero, ¿listo? Vamos a enseñar el coro primero Lo profundo en mí te llama Lo profundo en mí te llama Todo mi corazón te llama Mi Jesús Lo profundo en mí te llama Lo profundo en mí te llama Todo mi corazón te llama Mi Jesús Muy bien, muy bien ¿Está fácil, papás? ¿Sí? ¿Cierto? Muy fácil Entonces vamos acá a cantarla junto con los papás Entonces, yo quiero escuchar a los papás Yo me voy a voltear un rato y voy a mirar quién está haciendo Para que todos lo hagamos, ¿listo? Vamos, Josué Vamos niños, con el coro Lo profundo en mí te llama Lo profundo en mí te llama Todo mi corazón te llama Mi Jesús Lo profundo en mí te llama Lo profundo en mí te llama Todo mi corazón te llama Mi Jesús Muy bien, vamos a enseñártela a todas ¿Listo? Entonces vamos Con las palmas, aquí arriba Tengo un río de aguas vivientes Una fuente que no se secará Tengo un río de aguas vivientes Y tú siempre nos dejarás entrar Vamos Vamos Porque estamos excavando en aguas muy profundas Tanzaré en el río Tanzaré en el río Porque estamos excavando en aguas muy profundas Tanzaré en el río 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 Y a la derecha, y a la derecha él va, a la derecha yo voy. Salta, salta en el río, salta, salta en el río. Y a la izquierda él va, a la izquierda yo voy. Grita, grita en el río, grita, grita en el río. Vamos a la derecha, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Esta parte dice, si a la derecha él va, ¿quién? Dios. Yo voy a la derecha, ¿cierto, niños? Entonces vamos a hacer que ellos también se muevan, ¿verdad? Entonces, vamos con la derecha. Si a la derecha él va, a la derecha yo voy. Salta, salta en el río, salta, salta en el río. Si a la izquierda él va, a la izquierda yo voy. Danza, danza en el río, danza, danza en el río. Si a la derecha él va, a la derecha yo voy. Grita, grita en el río, grita, grita en el río. Si a la izquierda él va, a la izquierda yo voy. Nada, nada en el río, nada, nada en el río. Muy bien, listo. Ahora sí la vamos a hacer con todos los instrumentos y con todos. ¿Listo? Con toda la energía, vamos. Vamos con la derecha. Si a la derecha él va, a la derecha yo voy. Salta, salta en el río, salta, salta en el río. A la izquierda él va, a la izquierda yo voy. Danza, danza en el río, danza, danza en el río. A la derecha él va, a la derecha yo voy. Grita, grita en el río, grita, grita en el río. A la izquierda él va, a la izquierda yo voy. Nada, nada en el río, nada, nada en el río. Lo profundo en mí te llama, lo profundo en mí te llama. Todo mi corazón te llama, mi Jesús. Lo profundo en mí te llama, lo profundo en mí te llama. Todo mi corazón te llama, mi Jesús. Yo tengo un río de aguas vivientes, una fuente que no se secará. Cielos abiertos no estás soltando, tú siempre no dejarás entrar. Porque estamos excavando en aguas muy profundas. Danzaré en el río, danzaré en el río. Porque estamos excavando en aguas muy profundas. Danzaré en el río, danzaré en el río. Lo profundo en mí te llama, lo profundo en mí te llama. Todo mi corazón te llama, mi Jesús. Lo profundo en mí te llama, lo profundo en mí te llama. Todo mi corazón te llama, mi Jesús. Porque estamos excavando en aguas muy profundas. Danzaré en el río, danzaré en el río. Porque estamos excavando en aguas muy profundas. Danzaré en el río, danzaré en el río. Lo profundo en mí te llama, lo profundo en mí te llama. Lo profundo en mí te llama, lo profundo en mí te llama, lo profundo en mí te llama. Y a la derecha, y a la derecha él va, a la derecha yo voy. Danzaré en el río, danzaré en el río. Grita, 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 grita. Y a la izquierda él va, a la izquierda yo voy. Nada, nada en el río, nada, nada en el río. Lo profundo en mí te llama, lo profundo en mí te llama, todo mi corazón te llama, Jesús. Lo profundo en mí te llama, lo profundo en mí te llama, todo mi corazón te llama, mi Jesús. Listo, muy bien niños. Ya se pueden bajar los que están atrás y solamente se quedan, hey Juan. Bajemos por acá. Ahora tenemos una presentación muy especial a cargo de los niños de párvulos. Ustedes, háganse al lado y allá. Ahorita te toca el cuatro. Camila. 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 Veo. Vamos allá. Vamos allá. Ahorita. Vamos allá. Vamos allá. Gracias. Dios cuidó a Moisés y me cuida a mí. Dios cuidó a Moisés y me cuida a mí. Dios cuidó a Moisés y me cuida a mí. Dios cuidó a Moisés y me cuida a mí. Dios cuidó a Moisés y me cuida a mí. Dios cuidó de ti y me cuida a mí. Dios cuidó a Moisés y me cuida a mí. Un hermano chiquillo lloraba. La princesa lo oyó y del agua lo sacó. Dios cuidó del niño y me cuida a mí. Dios cuidó del niño y me cuida a mí. Dios cuidó del niño y me cuida a mí. Dios cuidó del niño y me cuida a mí. Dios cuidó del niño y me cuida a mí. Dispongamos para recoger nuestras ofrendas. Invitamos a nuestros mujeres. Samuel Chinchilla y Idana Sánchez. Oración a cargo de Samuel Chinchilla. Papito Dios, te damos gracias por esta iglesia y por todas las personas que estamos acá. Bendice las ofrendas y los diezmos y que nada falte en la casa de ninguno y en tu casa. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Gracias. 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 Cuentaré de tu amor por siempre. Prepárense para un momento muy especial en el cual debemos estar muy atentos. Al mensaje que hoy Dios tiene para nuestras vidas, obra y poesía. Una vez terminada la gran aventura, iniciamos el estudio de los jueces, el cual estamos culminando hoy con una pequeña dramatización. Si algo evoca situaciones parecidas en nuestras vidas, tenemos tiempo para encontrar la solución. Esa solución es Dios, que en su infinito amor siempre proporciona una nueva oportunidad para nuestro bien. Después de la muerte de Josué y de la generación pasada, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a muchos dioses, provocando así la ira de Dios, el cual los entregó en manos de sus enemigos y los esclavizó. Ellos se arrepintieron y clamaron a Dios. Dios en su infinita misericordia los escuchó y les levantó jueces que los librasen de la mano de sus enemigos. El Espíritu de Dios estaba con los jueces, mas no con el pueblo de Israel. Así de esa manera Dios levantó un juez llamado Otoniel, el cual era un gran guerrero y temeroso de Dios. Y libertó al pueblo de Israel de las manos de los sirios y así salió victorioso. A su muerte el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios los entregó en manos de Moab y su rey Eglón, quien era gordo y despreciable a causa de su maldad. Por dieciocho años los esclavizó y como ya no aguantaron ni soportaron más, se arrepintieron y clamaron a Dios. Y él en su bondad levantó un libertador llamado Aot, el cual tenía una característica especial. era zurdo y dijo a Oton. Pero el Espíritu de Dios estaba conmigo, con la vida de la vida de la vida de la vida. El Señor de los carajos, 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 donde está la respuesta de su muerte, porque el Señor de los carajos, la vida de la vida. Y reposó. la tierra de Israel ochenta años. A la muerte de Aot vuelve la burra el trigo. Nuevamente los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y los entregó en manos de Javín, rey de Canaán. Se arrepintieron y clamaron a Dios y Dios los escuchó, levantando así a Débora, la única juez mujer, la cual fue una gran humillación para el pueblo de Israel, que a causa de su pecado una mujer los defendiera. Entonces, Débora, acompañada por Barak, derrota al rey de Canaán. De esa manera Dios, en su infinito poder, usó un arroyo seco, el cual inundó con una gran tempestad. Allí todos murieron ahogados. Ese es nuestro Dios, fiel, perdonador y todopoderoso. Otra vez vuelven a ser lo malo ante los ojos de Dios y Dios los entregó en manos de los marianitas, esclavizándolos por siete años, siete años. Y Dios los levantó, perdón, y Dios levantó a alguien muy cobarde ante nuestros ojos, pero ante los ojos de Dios era esforzado y valiente, Gedeón, porque Dios no mira lo que nosotros vemos, sino el corazón. ¡Gracias! 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 A pesar de su gran incredulidad, Gedeón se convirtió en un gran juez, libertando a Israel de los marianitas, porque no eran los jueces quienes peleaban, sino Dios en ellos. A la muerte de Gedeón, tristemente y por enésima vez, el pueblo de Israel vuelve a ser lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios los entregó en manos de los samonitas. Nuevamente se arrepintieron y clamaron a Dios. Y así Dios los levanta a través de Jefté, quien era valiente y guerrero. Él era alguien muy particular, pues los ancianos y sus propios hermanos lo aborrecieron y lo echaron de la casa de su padre. ¡Gracias! 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 Gracias. Así salió Jefté contra los amonitas, victorioso. Cuando Jefté volvió a su casa, qué sorpresa más dolorosa, su única hija salió a recibirle con panderos y danzas. ¡Ay! ¿Qué pasa, padre mío? Ay, hija mía, muy bienvenida sin causa de mi tristeza y de mi honor. ¿Por qué, padre? ¿Por qué le hice otro a Jehová que si me entregaban a los amonitas, yo le ofrecería a los primeros que salieran a recibir mensajes de mi vida y a la culpa? ¡No, qué hiciste! Yo quería tratarme, yo quería tener hijos, pero ya no todo por su culpa. ¿Sabes? Si le prometiste años cumple, pero la próxima vez piensas que se habrá por aquí no recatada gente en sus cuentos. Por ahora, déjame ir con mis amigas a pasar. Este es algo más bien, yo le doy a vivir unidad. Porque mejor es que no prometas y no que prometas. ¡Ahora! La genealía de Dios Converte pängen 錖 Day ¿Qué es la diversión? ¿No lo dejarás en su vida? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Señor, según tu santa voluntad, a sembrar el Evangelio, la palabra de verdad. Silencio, por favor. Predicación a cargo del pastor Humberto Leiva. Gracias.